Hola, les saluda Lilian Robayo desde Interpac. Hoy comienza la más grande feria especializada en tecnologías de envasado y procesamiento del mundo. Cerca de 170 mil visitantes de 190 países se darán cita aquí para conocer lo último en tecnologías de envasado y procesamiento. Temas como la industria 4.0 y el nuevo rol de los envases para combatir el hambre y el desperdicio de los alimentos serán temas neurálgicos aquí en esta mega feria. Síganos en nuestros canales de redes sociales, visite nuestra página web elempaque.com y no se pierda nuestro más completo cubrimiento. A partir de hoy la metrópolis alemana de Düsseldorf se convierte en la capital mundial del envase, con la celebración de la más grande feria global de tecnologías para empaque y procesamiento Interpac. La mejor confirmación del auge del mercado de envases la da la firma de investigación Smither Spyder, al confirmar que la industria mundial de envase está creciendo a una tasa anual de 3,5% y se espera que para el año 2020 alcance un valor de 998 mil millones de dólares americanos. Messe Düsseldorf, organizadora de la feria, espera que más de 175 mil profesionales de envase visiten durante los próximos siete días esta feria trienal para conocer tecnología de punta de más de 2.500 empresas expositoras en 19 modernos pabellones. Y es que nadie cuestiona cómo Interpac representa un hito y una brújula para conocer la dirección tecnológica hacia la cual virará el sector de envase en el futuro inmediato y lejano. Precisamente esta mega feria está demostrando con elocuencia cómo una de las direcciones estratégicas más claras es la de la industria 4.0, que tendrá un papel protagónico y fundamental en esta edición. Este concepto de la industria 4.0 implica una industria conectada, que no se relaciona solamente con la producción. Cuando alguien compra algo en un supermercado, se incide de manera automática en toda la cadena de valor y se tienen repercusiones en el procesamiento, nos explica Friedberg Clefens, el presidente de Interpac. Toda esta conectividad de la industria 4.0 será muy beneficiosa para los productores. Justamente con la cooperación de la Federación Alemana de Ingeniería BDMA, Interpac tendrá una sala específicamente dedicada al tema de industria 4.0 y mostrará ejemplos concretos en maquinaria para envasado y procesamiento para las nuevas aplicaciones potenciales relacionadas con temas clave como la seguridad, la trazabilidad, la protección contra falsificación y piratería y los envases personalizados. Quédese con el empaque y conversión. Síganos en nuestras redes sociales, visite nuestro sitio web y no se pierda este cubrimiento especial de la más grande feria mundial para tecnologías de envasado.